Música La verdad es que estamos felices de estar dando la partida a esta primera Olimpíada de WorldSkills Chile después de muchos años de trabajo y de mucha gente que apoyó este proceso. Estamos acá en presencia de la primera competencia nacional de WorldSkills Chile que es una actividad que nuestra institución ha logrado, yo diría, generar en Chile un verdadero movimiento para promover la educación técnica. Bueno, son competencias con estudiantes que van desde 15 a 22 años que estamos desarrollando en distintos puntos del país, uno de ellos es el ITMA. 4 a 10 estudiantes van a competir en control industrial, mecatrónica, robótica, electricidad, fontanería, paisajismo, mecánica automotriz, competencias que tienen protocolos establecidos y que nosotros los estamos usando. Hemos incorporado en lo que es la formación de nuestros estudiantes las metodologías de WorldSkills a nivel internacional. Eso significa que en el caso de las pruebas que estamos viendo, tanto en energías renovables, en salud y terapias naturales, en construcción sustentable y en paisajismo, hemos incorporado lo que son los estándares internacionales en cada una de estas habilidades técnicas. Y eso va a significar que nuestros estudiantes van a tener hoy día la formación del más alto nivel siguiendo con lo que es, yo diría, un precepto mundial que es mejorar la calidad y particularmente hacer que los técnicos sean cada vez más eficientes, más integrales. Y eso es lo que se logra a través de estas competencias. WorldSkills tiene como objetivo final apoyar a través de la formación técnica, el desarrollo económico de los países y el desarrollo profesional de los estudiantes. Nosotros tenemos hoy día una competencia oficial que es paisajismo, que es una competencia que tiene estándar a nivel mundial. Nosotros ya habíamos participado anteriormente en una competencia americana y en una internacional. Hay dos equipos compitiendo que están construyendo un módulo de paisajismo de 5 por 5 metros, donde el concepto del jardín es un reciclaje de aguas grises. Son las aguas que pueden venir del lavamanos y de la ducha, en este caso. Este biofiltro trata las aguas y las pasa, las acumula en esta laguna, que es más bien estética, donde nosotros acumulamos el agua. De ahí la podemos extraer y la llevamos al jardín donde podemos regar por goteo y la pequeña porción de pasto que tenemos la regamos por aspersión. Las chicas llevan un día de competencia y ya llevan avanzado todo lo que es la jardinera de ladrillo, la jardinera de bloques, que es donde se tratan las aguas, y ya están terminando lo que es la laguna, además de los pastelones esos de adoquín que se ven en el piso. Llevo todo este año entrenando para esta competencia. Bueno, la competencia está normada por horas. En total, tres días de trabajo, en donde se regulan cada día las actividades que terminamos en la jornada. Hoy, por ejemplo, tenemos que terminar todo lo de construcción, tanto la laguna como la jardinera de bloques, y un poco de la vegetación que va a existir dentro del módulo. También tenemos la prueba de salud y terapia naturales que incorpora dos elementos, que es masoterapia y reflexología, en una prueba que se hace durante 12 horas. A mí me informaron y de inmediato me entusiasmó, ya que me gustan los masajes, que me gustó mi carrera, y me entusiasma la interactuar con las personas. Para nosotros es súper importante estar participando, fundamentalmente porque estamos mostrando una prueba desde la medicina natural, desde la atención holística, donde la persona, el paciente o consultante, lo vemos desde sus aspectos físico, mental y emocional, y hay varias expertise de las terapeutas que se están midiendo en esta prueba. Para mí igual es una gran experiencia porque para el día de mañana yo relacionarme con la gente y atender, esto me da más seguridad también. Y ayer atendí a dos personas, y hoy también, y nos quedan dos personas más hasta el fin, hasta la tarde. Las competidoras somos tres y cada día se están implementando diferentes masajes. Los masajes duran 45 minutos, más lo que se emplea el box, la cita, la entrevista a la persona, son como una hora y media. Tenemos la prueba de construcción sustentable, que tiene un diseño para construir un muro, aplicando normas y técnicas que son de carácter nacional, pero también incorporando un elemento histórico en nuestro país, y en muchos países de América Latina, que es el uso del barro, que es el concepto como de quincha, que se va a incorporar acá. Vamos a hacer una instalación de energía solar fotovoltaica, pero se están programando instalaciones fotovoltaicas térmicas también, para futuro. Básicamente son cuatro paneles conectados en serie, uno detrás de otro, que se conectan a todo lo que es el sistema de protección inversor, para generar electricidad limpia y gratis hacia el domicilio. En la instalación de paneles solares, tu propia electricidad en tu casa. Bueno, esta experiencia ya es como llevar a cabo todo lo teórico o todo lo que hemos aprendido. Entonces, ya es ver cómo vas a aplicar tus conocimientos. Por cronómetro son doce horas. Terminando el día de hoy, que es nuestro segundo día de trabajo, se cumplen nueve horas. Y mañana, en la mañana viernes, se cumplen las tres horas que restan. ¿Qué buscamos nosotros? En primera instancia, mejorar el estándar técnico a través de estas competencias. Lo que buscamos también es que desarrollemos todos los años un WorldSkills Chile, donde podamos sacar a los mejores para que vayan a competir tanto a las competencias americanas, y esos mismos pueden ir a la competencia internacional, que son de un estándar muchísimo mayor. Con esto, ITMA, yo creo que genera nuevamente una innovación en Chile en materia de educación técnica. Lo que estamos haciendo acá es muy valioso para el país, no solamente para nuestra institución. Es nuevamente seguir escalando, yo diría, en una forma de mirar la educación técnica como una educación que tiene que cada vez innovarse más. Lo que más nos interesa es establecer un nivel de competencia técnica, de gran nivel, mirando a los mejores del mundo, para poder tener siempre un desafío tecnológico hacia adelante. Y la premiación se basa fundamentalmente en cumplir con los requisitos técnicos de la construcción de cada una de estas pruebas, que son las que están acá hoy día en demostración. Y el reconocimiento que se obtiene a los ganadores, bueno, obviamente las medallas de oro, plata y bronce, y la posibilidad de ir a competir a la competencia de nivel americano o de nivel mundial en los años siguientes. Me siento muy feliz de ver las habilidades de nuestras terapeutas puestas al servicio del paciente y mostrándolo también hacia la comunidad. La verdad es que ha sido una gran experiencia, tanto para nosotros los docentes, como para los competidores, que son alumnos nuestros y que han pasado por esto. Además que ellos ya están haciendo clases y están avanzando en ese sentido también en nuestra institución. Bueno, al principio era algo que me causaba mucho nerviosismo. La verdad es que es muy interesante y entretenido a la vez. Existe la opción de poder ir al extranjero a seguir participando y eso me llama mucho la atención. Me gusta. Para mí me deja mucha experiencia, más experiencia y harta energía porque las personas están súper dispuestas a venir acá y mirar lo que uno hace. Me siento súper contenta con la experiencia y de verdad es algo súper grato. El ambiente es bueno, el trabajo en equipo es excelente, todo. Abro la invitación a todos que quieran participar y que quieran hacerse parte de esto y no, me encantó. Esto va a significar que de aquí a los próximos años y de hecho ya el próximo año, todas las carreras nuestras van a ser evaluadas con esta metodología. A final de año, la prueba final de graduación de nuestros estudiantes para poder pasar de una asignatura a otra en los ramos técnicos van a tener que ser a través de esta metodología. Yo creo que eso sí va a ser una gran transformación en lo que es la formación técnica de nuestra institución y yo creo que esto va a servir para muchas otras instituciones del país. La experiencia nuestra muestra que una persona que compite en Chile o compite en el extranjero y tiene éxito, las oportunidades de desarrollo profesional se le multiplican y realmente le va a dar mejores posibilidades de profesionales. Creo que esto es necesario para Chile y que va a futuro a tener una tremenda importancia en la formación de los jóvenes a nivel nacional. Gracias.